Hola a todos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es la doctora Narelli Morales y trabajo en el Centro Nacional de la Investigación Atmosférica, que se conoce como NCAR. NCAR es una organización dedicada al estudio de la atmósfera, del sistema de la Tierra y del Sol. NCAR está localizado en Boulder, Colorado, pero ahora estamos en vivo desde nuestras propias casas. Estoy muy emocionada de que nos puedan acompañar hoy para platicar con la doctora Rosimar Ríos de Ríos. La doctora Rosimar labora como meteoróloga investigadora en NCAR y se dedica a la investigación de fenómenos atmosféricos de gran impacto, como son los huracanes, las lluvias torrenciales y los eventos de vientos fuertes en las montañas rocayosas. Durante este evento podrán participar por medio de la plataforma de Slido, en la cual pueden participar en encuestas y pueden hacer preguntas. Desplace hacia abajo en la página web para ingresar a Slido y participen ahora en las encuestas que ya tenemos listas para esta plática. Esta conversación será grabada y será compartida por la página web de la serie Telexplorador. Ahora les presento a nuestra invitada, la doctora Rosimar Ríos de Ríos. Hola a todos. Muchas gracias por sintonizarnos hoy. Es un placer poder estar aquí en esta conversación de hoy. Pues como dijo la doctora Anarely, mi nombre es la doctora Rosimar Ríos de Ríos. Crecí y nací por la mayoría de mi vida en la bella isla del encanto de Puerto Rico. Y de ahí pues pasé a mudarme a los Estados Unidos a cursar estudios graduados en las ciencias atmosféricas, porque me interesé en la ciencia de los huracanes. Y luego de obtener mi doctorado en ciencias atmosféricas de la Universidad del Estado de Nueva York, en Albany, Nueva York, pues pasé a vivir a Boulder, Colorado, donde resido actualmente. Y como dijo la doctora Anarely, pues fungo como científica, como meteoróloga que se dedica a la investigación de los sistemas atmosféricos en el Centro Nacional de la Investigación Atmosférica. Y pues aquí estoy hoy disponible para contestar todas sus preguntas sobre los huracanes. Bueno, y hablando de huracanes, tenemos una encuesta que es para una nube de palabras. Entonces, si pueden, Paul, puede subir la pregunta, el word cloud, para ver qué piensan ustedes cuando escuchen la palabra huracán. So, estamos viendo ahorita las respuestas, mucho viento y daño, viento, ciclones tropicales, cambio de clima. Entonces, es muy interesante. Si tienen más palabras, pueden seguir comentando cualquiera de las palabras que es disaster o desastre. A veces es muy importante. Sí, pues cuando pensamos sobre los huracanes, verdad, lo primero que pensamos es en viento, porque los vientos, pues, sí, es uno de los, es algo que siempre recordamos respecto a los huracanes, porque, pues, podemos tener eventos de lluvia de día a día, pero eventos de viento soplando bien fuertes, pues, no. Y, pues, por eso muchas personas asocian los huracanes con el viento. También, pues, desastre, porque, pues, como sabemos, los huracanes ocasionan muchos daños a las propiedades, muchos daños a los edificios, a la agricultura, a los árboles. Así que muchas personas recuerdan también la palabra desastre y, pues, cambio de clima, porque, pues, ante la realidad de que nuestro planeta se está calentando y que nuestro clima está cambiando, pues, hay muchas preguntas sobre, ¿podremos ver más huracanes en un futuro o no? Y, pues, por eso tal vez algunas personas piensan en esas palabras cuando hablamos de los huracanes. Eso es muy interesante y regresamos a esos comentarios, pero primero quiero saber, ¿cómo es que empezó tu interés en los huracanes? Sí, gracias por la pregunta. Pues, mi interés por los huracanes se debe a que yo nací en Puerto Rico. Como dije anteriormente, pues, Puerto Rico, una isla hermosa en los trópicos, pero también eso significa que está muy propensa al paso de los huracanes. Cada año, pues, siempre Puerto Rico está en alerta. Todas las personas de Puerto Rico saben que cada vez que llega el mes de junio y hasta noviembre siempre estamos alerta ante el posible paso de los huracanes por la región. Así que, pues, creciendo en esa isla tan hermosa, pero que, pues, estaba propensa a los huracanes, pues, estuve muchas experiencias directas con pasos de huracanes por la isla de Puerto Rico. El primer paso sucedió cuando yo apenas tenía cinco meses, que fue el huracán Hugo. Y, pues, mi familia siempre me cuenta de todas las cosas que tuvieron que hacer con una bebé de cinco meses y con el paso de un huracán por la isla. Pero uno de los huracanes que más recuerdo, pues, fue el huracán Georges en 1998, un huracán categoría 3. Eso significa que los vientos máximos excedían 110 millas por hora. Así que, si quieres pensar qué significa eso, pues, en la autopista, ¿cuánto vamos? A 60, 70 millas por hora. Y eso es muy ligero, ¿correcto? Pero imagínese que usted vaya en un carro a 100 millas por hora. Es sumamente ligero. Así que, pues, los vientos soplando con esa fortaleza, pues, pueden ocasionar muchos daños. Y, pues, eso es lo que yo recuerdo. Que al salir, después de que nos dijeron que podíamos salir, pues, todo estaba destruido. Pero no solo fue esa destrucción, ver esa destrucción que me llenó de curiosidad, pero sino que antes de que pasara el huracán, siempre estábamos a la expectativa. Fuese Georges, fuese Hugo, fuese Madeline, Luis, Hortensia, esos son los nombres que recuerdo. Irene, fuese cualquier huracán, siempre era viene o no viene. Y si viene, será fuerte. Si va a pasar por el norte, si va a pasar por el sur, nos va a traer lluvia, nos va a traer viento. ¿Qué va a suceder? Nos tenemos que preparar, podemos ir a clases, podemos ir a trabajar. Y, pues, eran esas preguntas que, pues, me causaron curiosidad. Y, pues, por eso yo me interesé en una carrera en meteorología pensando, ah, yo me voy a parar allí frente al televisor y voy a dar el mejor pronóstico que existe sobre los huracanes. Pero a medida que fui aprendiendo y estudiando sobre la meteorología, comprendí que no es tan fácil como simplemente pararte y dar el informe del tiempo. Nuestros meteorólogos que no dan los informes del tiempo, ellos están muy bien preparados, pero ellos dan el pronóstico del tiempo basado en la información que tenemos. Y, pues, así fue que últimamente decidí convertirme en una investigadora porque pensé, bueno, pues, si los meteorólogos que no dan los pronósticos del tiempo en televisión dependen de la información que nosotros les proveemos, pues, vamos a mejorar esa información. Y, pues, así fue que me interesé en estudiar la ciencia de los huracanes, cómo se forman, cómo se fortalecen, por qué llegan a ser tan fuertes en algunos casos, pero no en otros casos y otras preguntas que podemos discutir más adelante. Y con eso, tu experiencia con los huracanes, podemos también preguntarle a nuestros videntes, ¿ustedes han vivido por el paso de un huracán? Paul, ¿puedes subir la pregunta? A ver qué dice la gente. Oh, casi seis no, pero cuatro sí. Muy interesante. Yo nunca he vivido por un huracán, pero se ven muy, muy peos y me da miedo del agua. Pero siguiendo la conversación, ¿nos puedes platicar un poco más sobre cómo estudias los huracanes? Sí, pues, preparé un video que Dan nos va a mostrar sobre cómo yo estudio los huracanes. Pues, yo utilizo lo que se conoce como modelos de computadora. Y, pues, para alguien que quiera pensar en los modelos de computadora, pues, les estoy mostrando un video que podrían ustedes pensar que es nuestro planeta, pero no lo es. Es un caso hipotético. Pues, con el modelo de computadora, lo que nosotros creamos es como si fuera un laboratorio computadorizado. Ustedes saben que los biólogos, los químicos, pues, ellos tienen su laboratorio, si ellos van allí y, pues, con microscopios miran este organismo, miran a través de los microscopios, pues, ellos pueden hacer sus experimentos. Los químicos pueden mezclar varias sustancias químicas y ver qué resulta. Pues, en el caso de los meteorólogos, nosotros, pues, no podemos necesariamente ir a la atmósfera y poner un poquito de gotitas de agua aquí o poner vientos fuertes allá, sino que lo que utilizamos es, pues, un modelo de computadora que nos puede crear lo que vimos en este video. Al modelo de computadora, pues, el modelo de computadora tiene ecuaciones que, pues, esas ecuaciones matemáticas son bien difíciles de resolver, por eso utilizamos computadoras con muchísima capacidad y estas computadoras, pues, resuelven las ecuaciones y, pues, lo que hacen es que nosotros le decimos a la computadora, imagínate que hay un mundo, por ejemplo, que está completamente cubierto de agua, que tiene temperaturas en el océano, como son las temperaturas en las que se forman los huracanes, digamos, 80 grados Fahrenheit, 26 grados Celsius, y le decimos a, existe esta cantidad de agua en la atmósfera, esta cantidad de vapor de agua, los vientos tienen esta fortaleza, y le preguntamos al modelo de computadora, dime qué sucedería en ese caso. Y, entonces, el modelo de computadora puede hacer lo que vimos. Dan, si puede poner el video otra vez. Dan, si puedes jugar el video otra vez. Pues, podemos ver que, a pesar de que es un modelo de computadora, nos puede dar una solución que nos puede crear algo que se parece muy cercano a lo que sucede en el planeta Tierra, pues, como estamos viendo este video otra vez, tenemos nubes, tenemos ciclones tropicales que se forman en los trópicos, que llegan a formar el ojo, que es el centro. Ahora vamos a hacerle un zoom, para que veamos la formación de un huracán. Pueden ver que pasó de ser un grupo de nubes a formarse completamente en un ciclón, con un ojo en el centro, con nubes alrededor del ojo, y luego pasó a debilitarse. Una vez pasó por una región que no era muy buena. Pues, de esta manera es que yo estudio mucho los huracanes, pues, utilizando los resultados que me da este modelo, pues, entonces yo puedo decir, ok, esto es hipotético, esto sucedió en mi laboratorio, pero vamos a ver cómo eso se relaciona a cómo los huracanes en el planeta Tierra, o sea, en nuestro planeta, cómo estos resultados que nos da el modelo de computadora, cómo se relacionan a los huracanes en el planeta Tierra. Y, pues, de esa manera yo puedo estudiar los huracanes, puedo estudiar otros fenómenos atmosféricos, también, pues, puedo estudiar los huracanes con observaciones. Ahora mismo, pues, tenemos la tormenta tropical Fred, que está sobre la isla de la Española, sobre República Dominicana y Haití, y ahora mismo hay aviones caso huracanes que están allí, y están lanzando instrumentos en la atmósfera, y utilizando los instrumentos que están en el huracán para tomar medidas de la atmósfera, y luego, dentro de algunos meses, pues, yo puedo analizar esas medidas para decir, ok, este huracán Fred, al paso por la Española, tuvo estos vientos, tuvo esta cantidad de lluvia, porque había estas condiciones en la atmósfera. Y, pues, eso, una contestación un poco larga, pero de esa manera que yo estudio los huracanes. Bueno, entonces, usar modelos de computación y observaciones. Y con esos puntos puedes entender los huracanes. Una pregunta que yo tengo, ¿tú has volado entre un huracán o hacia un huracán? Pues, nunca he estado en el ojo de un huracán, pero sí he estado en los aviones caso huracanes. Son aviones que solían pertenecerle a la milicia de los Estados Unidos, así que son aviones bien fuertes, por eso pueden ir hasta el ojo del huracán. No he tenido la oportunidad de ir directamente al ojo, pero sí he tenido la oportunidad de que volé alrededor del huracán, del huracán Sandy. Algunos de nuestros videntes tal vez recordarán que Sandy, pues, ocasionó muchos daños, lamentablemente, desde la costa de North Carolina hasta Nueva York, pues, pude volar alrededor del huracán Sandy, también pude volar alrededor de la tormenta tropical Bonnie en el 2014, perdón, en el 2011, sí. Pues, esas han sido algunas de las experiencias que he tenido, pero aún no he podido ir directamente, pero espero que sí, que pueda ser. Es el sueño de todo meteorólogo que se dedica al estudio de los huracanes poder volar un día directamente al ojo del huracán. Interesante. Bueno, hablando de daños y los impactos que causan los huracanes, tenemos una tercera pregunta. Paul, ¿puedes subir la tercera pregunta? ¿Cuál es? Y mientras nuestros videntes responden, podemos platicar de cuáles son las preguntas más importantes relacionadas a la formación y fortalecimiento de los huracanes. Sí, hay muchísimas preguntas, pero una de las más importantes es ¿cómo se forman los huracanes? Tal vez parecería ser una pregunta simple, pero da la casualidad que no tenemos un buen entendimiento de cómo exactamente se forman los huracanes. Sabemos que necesitamos ciertas condiciones, sabemos que necesitamos agua del océano caliente, por eso se forman en el verano y otoño, sabemos que se necesita humedad, sabemos que se necesitan vientos débiles, pero no sabemos cómo exactamente un grupo de nube pasa a ser un huracán bien fuerte, bien fuerte, como vimos en el video que nos mostró, que mostramos anteriormente. Pues, puedes pensar esto en, puedes compararlo como cuando cocinas o cuando horneas, pues necesitas los ingredientes y necesitas los pasos. pues, cuando se trata de los huracanes, sabemos los ingredientes, pero no sabemos muy bien los pasos. Y esta es una pregunta muy importante porque, pues, si queremos hacer otras preguntas bien importantes, como por ejemplo, en el futuro, si el, el, nuestro planeta continúa calentándose, podremos ver más huracanes, podríamos ver menos, van a fortalecerse más, van a fortalecerse menos, van a traer más lluvia, van a traer más viento. Si queremos hacer todas esas preguntas, para poder contestar esas preguntas, necesitamos tener un buen entendimiento de cómo se forman los huracanes y también de cómo se fortalecen. Y esa es otra pregunta bien importante que, que los meteorólogos estamos tratando de contestar y que cualquier vidente que está interesado en, en ser meteorólogo en un futuro, pues puede tratar de contestar que también es por qué algunos huracanes se fortalecen bien rápido y cuando digo bien rápido podemos pensar el huracán Harvey que un día era una tormenta tropical bien débil, bien desorganizada y dos días más tarde tocó tierra como un huracán categoría 4 y llevó muchísima lluvia. ¿Cómo es que sucede eso tan rápido? Versus, en otros casos, tenemos una tormenta tropical que toma hasta 5, 6, 7 días en poder llegar a ser un huracán. pues y estas son algunas de las preguntas más importantes respecto a la ciencia de los huracanes así que hay muchísimas oportunidades para aquellos que están interesados en convertirse en meteorólogos y en hacer investigación en estos temas. Hay muchas preguntas abiertas y esas son algunas de ellas. Muchos misterios. Podemos traer la pregunta otra vez porque creo que vi que la respuesta más popular era lluvia. Paul, ¿podrías la otra pregunta otra vez? Sí. ¿Cuál efecto de los huracanes ocasiona la mayor cantidad de pérdidas de vidas? Y nuestra audiencia dice que es la lluvia. Y luego, de segundo lugar, la marejada de ciclónica. ¿Cuál es la respuesta? Pues, resulta ser que nuestra audiencia contestó correctamente. ¡Grabas a todos! Sí, muy bien. Por lo general, cuando hacemos esta pregunta, muchas personas piensan el efecto que ocasiona más pérdida de vida en los vientos, ¿verdad? Porque cuando movimos en la primera pregunta, cuando le preguntamos a la audiencia qué piensas cuando escuchas la palabra huracán, la mayoría de las personas dice viento. Y siempre que vemos fotos de cuando un huracán pasó por algún condado, por alguna región, siempre vemos las fotos de los daños ocasionados por los vientos. Pero resulta ser que la lluvia y la marejada ciclónica ocasionan más pérdidas de vida que los vientos. Y esto es porque por lo general, pues, las estructuras están construidas para aguantar los efectos de los vientos y, pues, las personas, pues, toman decisiones correctas respecto, pues, si viven en una estructura débil, pues, se van a algún lugar más seguro. Pero la lluvia y la marejada ciclónica ocasiona aún más pérdidas de vida porque dentro de un huracán o durante el paso de un huracán, pues, el huracán puede traer muchísima, muchísima lluvia. Eso fue lo que vimos durante el huracán Harvey en Texas, durante el huracán Inclane en Hawaii, Florence, en las Carolinas y, pues, esta cantidad de lluvia se puede acumular muy rápido y, pues, puede ser bien, bien difícil llegar a rescatar a personas que estén varadas o que estén atrapadas por las inundaciones. Y lo mismo sucede con la marejada ciclónica. Muchos de nuestros videntes tal vez recordarán el huracán Katrina en el 2005 que, lamentablemente, pues, ocasionó muchísimas pérdidas de vida en New Orleans y eso fue porque a medida que el huracán se iba acercando a la costa, los vientos iban empujando el agua del océano hacia adentro y eso es lo que se conoce como la marejada ciclónica y aunque esta Nueva Orleans tenía una protección, un levee, ese levee colapsó porque había tanta agua siendo empujada hacia adentro de la tierra que ese levee colapsó y pues la marejada ciclónica puede subir el nivel de agua tan rápido que aún alguna persona que esté tratando de nadar no puede sobrevivir y por eso es que pues es el agua cuando pensamos en huracanes es el agua no son los vientos es el agua lo que ocasiona más perdida de vida y eso es algo que quiero enfatizar porque creo que pues nuestro público por lo general suele pensar es solo una tormenta tropical los vientos no son tan fuertes me voy a quedar en mi casa o es un huracán categoría 1 ah yo he sobrevivido en huracán categoría 3 sí ha sobrevivido los vientos de un huracán categoría 3 pero no necesariamente la lluvia o la marejada ciclónica que ocasiona ese huracán categoría 3 en particular porque aunque sea en categoría 3 no significa que que van a llevar la misma cantidad de agua a través de la lluvia o la marejada ciclónica así que muy muy bien contestado por nuestra audiencia y pues muy muy importante tengo si ustedes tienen preguntas por favor póngalos en el slide ya casi vamos a terminar entonces si tienen una pregunta que le arde póngalo allí para responderlo y bueno yo tengo una pregunta corta que las escalas para los huracanes entonces usan los vientos también usan la cantidad de lluvia que va a caer o no no la escala de la escala de los huracanes lo que se conoce como un categoría 1 categoría 2 3 4 5 fue creada hace mucho tiempo por un meteorólogo y un ingeniero el meteorólogo era de apellido Simpson el ingeniero era de apellido Saphir por eso la escala se conoce como la escala Saphir-Simpson y pues el objetivo de ellos es que porque en los años 50 60 70 lo que conocíamos era que los huracanes ocasionaban muchos vientos y en aquel entonces las estructuras no eran construidas para sostener los vientos el ingeniero y el meteorólogo estaban interesados en crear una escala para que pudiera informar a los ingenieros respecto a la construcción de edificios ok vamos a construir un edificio que pueda aguantar hasta vientos de un categoría 3 vamos a ponerle ventanas a este edificio hermoso frente a la playa para que pueda aguantar hasta un categoría 2 categoría 3 y por eso es que la escala solo utiliza los vientos en algún entonces pues también utilizaba la marejada ciclónica pues decían ok un categoría 1 pues pueden esperar vientos de hasta 90 millas por hora pero una marejada ciclónica de hasta 3 pies digamos la marejada ciclónica se mide en la cantidad de pies de agua como en la piscina pero pues sobre el nivel de la tierra y pues digamos un categoría 5 pues una marejada ciclónica de hasta 10 pies pero en el año 2005 en el año 2004 y 2005 los meteorólogos se dieron cuenta que un huracán categoría 4 y un huracán categoría 1 podían ocasionar la misma cantidad de marejada ciclónica y fue entonces cuando decidieron que la 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 escala Saffir-Simpson solo incluye los efectos de los vientos porque la marejada ciclónica solo no solo depende de la del fortalecimiento del huracán también depende de cuán grande cuán pequeño y también sea el huracán y también depende pues de la costa por ejemplo cercano a la costa de New Orleans siguiendo el ejemplo que utilicé pues el el nivel del mar si si vas dentro del nivel del mar no es muy hondo no es muy profundo es bastante llano pero en otro lugar como el norte de Puerto Rico es más es más profundo es más hondo gracias así que pues desde entonces no sé no sé la la escala solo incluye los vientos interesante creo que tenemos una pregunta tenemos una pregunta gracias por preguntarnos ¿qué se sabe sobre los huracanes que producen tornados? muy buena pregunta pues los tornados son otro fenómeno atmosférico también son tienen viento fuerte pero son muy más pequeños ocurren sobre no son tan grandes como los huracanes ¿qué se sabe de los huracanes que producen tornados? pues sabemos que no todos los huracanes ocasionan tornados se necesitan ciertas condiciones y pues una de las condiciones que se necesitan es que el huracán al tocar tierra pues los vientos sean suficientemente fuertes pero lo que también pues a veces cuando el huracán toca tierra pues hay pequeñas circulaciones pues el huracán tocó tierra los vientos están pasando entre edificios están pasando sobre árboles y a pesar de que los vientos del huracán estén rotando generalmente alrededor de los o en contra de las manas y aterrelos puede que en un área estén rotando bien rápido bien rápido y pues así es como se forman los tornados no sucede en todas las ocasiones porque los huracanes los tornados por lo general pues necesitan grandes masas de aire cálida y fría que están pues rotando una cercana a la otra y en los huracanes por lo general las masas de aire son bastante cálidas así que los los tornados no suceden en todos los huracanes pero si suceden muy frecuentemente y suelen suceder por lo general cuando un huracán categoría 1, 2 o tal vez 3 pues toca tierra es menos probable que sucedan con los huracanes bien fuertes y también depende de la velocidad de traslación de un huracán si un huracán se está moviendo bien lentamente cuando toca tierra como fue el caso del huracán Harvey pues es más probable que la combinación de los vientos del huracán más los edificios más el movimiento lento del huracán pues todas esas condiciones se combinen para ocasionar un tornado y algo que quiero añadir que fue cuando el huracán George pasó por Puerto Rico recuerdo que en medio de la noche la madera que estaba cubriendo las puertas de cristal de mi casa se voló y luego y sí y durante ese momento nosotros recordamos que los vientos se habían fortalecido bien 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 fuerte como por 10 minutos y ya los vientos continuaron siendo bien fuertes pero fueron extremadamente fuertes en alguna ocasión ahora 10-20 años más tarde después del huracán cuando yo estoy siendo meteoróloga leí el reportaje científico sobre ese huracán y reportaron que al tocar tierra y cuando los vientos del huracán George estaban subiendo y bajando por las montañas de Puerto Rico crearon un tornado que pasó bien cercano y que tal vez fue lo que ocasionó el despeje de la puerta del panel de madera de la casa de mis tías muy interesante bueno podemos seguir hablando por horas pero tenemos que terminar muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy y con y con nuestra audiencia y ustedes por estar con nosotros es muy interesante escuchar todo el trabajo que estás haciendo y hay muchos misterios que quedan para nuestros futuros científicos de investigar así que muchas gracias y nos vemos a la próxima gracias